Este programa es auspiciado por La Ganga, precios de Bahía con garantía, mundialmente comprobado. Empresa Pública Dace, desarrollo, acción social y educación. Farmacias MediCity, en la nueva era de la salud y bienestar. Estudio Jurídico, Rosero y Asociados. Telconet, el momento de evolucionar es ahora. Telconet, el momento de evolucionar es ahora. Telconet, el momento de evolucionar es ahora. Y también estamos en Facebook, en la página de Huevos Fritos. Por favor, suscríbase, ponga like. De nada sirve si no se suscribe, pues si no seremos algo pasajero en su vida. Jamás, Javier Pimentel. Y la idea es permanecer. Tú permaneces. Oye, si el otro día te iba a decir que yo quisiera que tú tengas tu propio canal de YouTube. Más allá de Armonía TV. ¿Sabes por qué? O aquí tengamos un espacio de las producciones de Javier Pimentel. Yo ahorita estoy siguiendo a Chonillo. Pasa la plata. Y te veo, oye, te veo a ti en los cubitos aniñados. ¿Y tal para cuál? Qué chiste esa época. Qué regio. Carlitos de Escavones está aquí con nosotros. Un aplauso para Carlitos. Un aplauso, un aplauso. Como la quinta o sexta vez que vienes al programa. Sí, pero esta es la segunda que va a salir al aire. Las otras no sé por qué no salió. Pero muchísimas gracias por traerme. Ahorita viene encachinado, me suben las axilas, pero bien. Yo brindo por un hombre y un talento que se reinventa. Y que desde la primera vez que tuve el placer de conocerte, creo que tenías 15 años. En el éxtasis. Yo me estaba tomando. No digas. Me encanta que él me encanta a mí. Es la única persona. Es el único hombre. No, no, es que yo entraba y él salía. Correcto. Escúchenme, por si acaso, él es el único hombre que me encanta su seguridad, que él me pone nervioso a mí. Oye, pero ¿sí porque te piden cédula? Para entrar al éxtasis. Para entrar a cualquier motel. ¿Podemos dejar de hacerle mención? Ah, no, bueno, yo dije motel. Al Royal, entonces no digamos. Oye, pero Javi, imagínate que yo me estaba tomando un selfie con María Carmen Durán. ¿En dónde? Y de repente veo en Plaza Charco. ¿Tú conoces Plaza Charcos? Aquí en los Ceibos, era como Plaza Lagos, pero tienes que hacer un charquito ahí, Plaza Charcos, donde queda Cucurucho de mi amigo. Estamos que reventamos con las pautas. Claro. No, 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 pero es que a ver, los Ceibos tienen un encanto único, ya, y eso es maravilloso. Ya, y estabas en el selfie. Y de repente estás en el selfie. Y a lo que ya le veo, ayer, ¿qué tal salió? Está mal atrás. Pero una actitud, pero no sabes que yo le iba a decir, oye, préstame. Claro. Ya, ¿qué actitud? Y desde ahí yo dije, no, este chico está hecho para grandes cosas. Y hoy nos ha demostrado, porque realmente eres un tremendo actor y has estado en todos los retos. O sea, te fuiste a Soy el Mejor, ahí bailaste con nuestro querido vedette de TC, Juan Carlos Ramán. Uy, uy, bien, bien. Es más, yo propongo que algún día nos tomemos los tragos de este equipo. Este solo anda pensando en... Oye, si ya dijimos que el propósito de Año Nuevo es no tomar. ¿Qué? Usted, propósito de Año Nuevo. Entonces también mándame al clóset. O sea, ¿qué más quieres? Lo veo cinco veces al mes y las cinco veces es un lugar... ¿Y qué estás haciendo ahorita? A ver, salí de Soy el Mejor. Ya se acabó el programa. No, no, no. Van a seguir ahí. Creo que Román regresa a la segunda temporada. Juan Carlos dijo que no iba a regresar, vi tu contrato, sí vas a regresar, mentiroso. O sea, que Juan Carlos es como la mafalda bailarina en el piano. Esas referencias... Se mueve como la lata de Coca-Cola. Sí, bien complejas. Claro. Se mueve como la lata de Coca-Cola que le ponen... Oye, pero Juan Carlos baila bonito. Y dale a Coca-Cola regalando marcas. No hay mi pedazo y me duele. Pero Juan Carlos baila bonito. Baila lindo, baila lindo, aparte es buena gente. Y guapísimo, guapísimo. ¿Tú bailas bien? Yo no, yo bailaba horrible, ahora bailo feo, pero... Ya, pero eso quería preguntarte. Cuando vas a entrar a ese tipo de programas te preparas, obviamente, pero ellos te ponen alguna persona especializada en baile. Sí, a ver... O cómo es la cosa. A ver, yo creo que para bailar debes tener la habilidad. No, porque hay gente que no... Por encima del gusto que te guste o no te guste bailar. A ver, hay gente que entra ahí y no sabe bailar nada. Y se haga miedo escénico. Pero tiene la habilidad, aprende a hacerlo. Ah, bueno, eso es que... A ver, es la habilidad, tú la puedes tener. Y si tú te entrenas, destacas. Pero, por ejemplo... A ver, hay gente que no puede bailar. ¿Tú pensabas que no tenías la habilidad? No, es que la habilidad no... Es que yo mandaba información de mi cabeza, de las piernas y no llegaba. Ok, no tienes la habilidad entonces. No, la cosa fue que una vez que yo iba a entrar ahí, este... Yo tengo una persona que me manejaba. Yo no me manejo ahorita porque cambié de manager en Colombia. Que te robaron. No, 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 no. Simplemente teníamos... Terminaste con tu pelada y era tu manager. No, era amiga de mi ex. Ok, va por ahí la cosa. No, mentira. No lo dudé, por si acaso. Entonces... Lo que más es el verdadero. Pero te manejaba... Qué bestia. Sentimental linda. ¿Cuántos años tienes? 31. Linda, ya está. Dale, disfrútalos porque pasamos de lado. Aparte que para el género femenino. Oye, lo podemos dejar hablando. No te das cuenta de que estás en un programa en internet con tres luces. A ver, yo no. Que las trajiste tú. Que las trajiste tú de tu casa. No, la cosa es que... Ella me recomendó siempre que a pesar de... Aparte de que seas actor, tienes que saber cantar, tienes que saber tocar un instrumento, obviamente primordial actuar y tienes que saber bailar. A ver, para los actores es fundamental que sepas bailar y sepas cantar. Sí. Y yo tenía las habilidades mencionadas antes, excepto bailar. Entonces, justo me llegó esa semana una propuesta de Cristian Rodríguez, un productor al cual quiero mucho, que me dijo que para que entre a este programa, de soy el mejor, quiero un programa de baile. Y yo le dije, pero voy a ser ridículo. O sea, yo no sé bailar, soy horrible. Y me dice, exactamente, por eso te queremos. Entonces yo, ah, ok. A ver, pero Carlos, en realidad, ese espacio sí cambió la conversación de las tardes ecuatorianas. Pero por supuesto. Tu rating de locos y la verdad, sí arriesgó en plena pandemia. Y tremendo elenco. Hasta Samantha, mixto. Es que el elenco es todo. Exacto. El elenco... El elenco es primordial. Es primordial en esto, porque aparte cada uno sabía el rubro que tenía. Respondiendo a tu pregunta, Dani, es que a nosotros todas las mañanas, o dependiendo del horario que tú vayas a agarrar, en la mañana estás con un profesional, con un coach, que es el que te entrena en cada ronda que va a venir. Te dice, ok, ahorita tocó salsa. Entonces una semana te está... La coreografía te la arma él. Exacto. Y si tú estás apestando mucho en eso, puedes agarrar clases particulares, como lo hice todo el año yo. Entonces me iba todas las noches a agarrar... Bueno, no todas las noches, la verdad que es mentira. Pero me iba en rondas que me costaban mucho, como por ejemplo salsa, me iba a una academia de salsa en las noches y le metí ahí una que otra clase. Y sí, y eso. Y así fue como me botaron. ¿Y cómo? Ya iba, pero ya con lo que estaba. Alcabo Rojeño. Oye. No perdí nada. ¿Y cómo te sentiste? ¿Crees que mejoraste? Sí. Sí, sí, me doy cuenta porque ahora en cada reunión que hay... ¿Quieres salir cara a bailar? No quiero, pero como la gente sabe que yo estuve en un programa de baile, es como que tienes que venir a bailar con nosotros. Y como que... Oye, pero ese es un super chale. Trato de acordarme las coreografías para poder hacer el baile ahí. O sea, solo tienes una canción. Una canción. Claro. Me jodí. Me cago, me cago, me cago. Yo voy al DJ y le digo, ¿Sabes bailar una canción? Claro, me jodí. La ponte mi libertad ahí en Rivera, caro. En pleno matrimonio. Oye, dentro de todo lo que nos podamos reír de ese espacio... O sea, no la tocan, no bailo. No, 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 no bailo. La pides. Claro, la pides. No me quiero ir de aquí sin bailar. No, la pides, claro. Déjame que me graben. La tienen en el celular. Se la paso por blu. Oye, pero dentro de todo, por más que nos podamos reír y que obviamente entretiene un espacio así, es rating con disciplina, es rating con disciplina. Yo soy íntimo jocarlo y yo lo veo... Cristian es un gran productor, es un gran productor. Ensayando, Javi. Imagínate ensayar para bailar así. Yo no sé mucho de producciones, pero ahí puedes mandarte la cuña de Cristian, se lo conoce por programas como... Calle 7. Ya, no, para que tú sepas, Cristian fue uno de sus primeros programas. Y es peladito, tiene mi edad. Y muy pelado. Sí. Era el productor de... A solas con Pimentel. ¿Qué? CN3. ¡Wow! Ya sabés, este... ¿Qué nivel, pues? No, tuvo buena escuela, pues, entonces, Cristian. Allá aprendió de ti, pues. O sea, por eso te digo, tuvo buena escuela porque Cristian hizo algo acá que fue, que por más que yo no consumía, era un programa demasiado visto que era Calle 7. Hizo 20... Perdón, a solas con Pimentel era el de Teleamazonas. Sí, es verdad. Es que yo te iba a decir. Yo te iba a decir. Es que paralelamente tenía ese y tenía... Charto Cachuelo, mi pana. Este espacio en CN7. El señor Televisión con mi hijito. Eso es. Nadie más. El que llamaban por teléfono, era una lloradera. Eso era Piechestein, por muchos años. Y después Henry Abelino. ¿Tú no hacías solteros? Claro. Estoy jodiendo, estoy jodiendo. Ah, ya. Sí, cabones. ¿Para qué es eso? Y hacías emergencia, pero emergencia tú estabas de actor. A ver, pero entonces ahorita saliste de bailar por un cine. Sí, ya no vuelves como Román. No, 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 no. Porque la diferencia entre Román y yo es que tuve un año y medio más que él. Entonces yo siento que ya cumplí un ciclo y estuve en la primera temporada. ¿Y ahora qué vas a hacer? Hoy por hoy estoy dedicándome a ingeniería civil. Hoy por hoy... Sí. Es que soy ingeniero civil. Soy ingeniero civil. Por si no sabían, por favor, contráteme, me cago de hambre. Yo también soy ingeniero. Chocón. Pero no me digas ingeniero en marketing porque me paga. Yo también. Y después te preguntás por qué este país está mal. Es administración de empresas. Ingenieros. Ingenieros. Yeah, pero yo soy ingeniero civil, ¿no? Este que está ahí. Ingeniero comercial. No. Yo también. Yo soy ingeniero con administración en bebidas y alta doctorado en Descorche. Bien. Y con doctor también estamos acá. Yo soy economía y finanzas. Bacán, bacán. Podemos hablar, si quieres, acerca de negocios afuera. Pero... Váyanse al carajo. Exactamente. ¿Tú qué eres, Javier? Así, ¿tú qué eres? El señor televisión, él lo necesita más. Ingeniero en televisión. Oye, Javier Pimentel. ¿Tú sabes qué estudié? ¿Cuál fue mi carrera? Y estudié durante casi cuatro años. No me digas la vida porque te mato. No, dropeé la carrera y cuando quise volver a retomarla, el pensum cambió porque la tecnología cambió. Claro. Y a mí me tocaba repetir de los cuatro años volver a repetir tres. Y más plata. Y ahí va a terminar. Obvio. Obvio. Estuve a dos años de egresar y me tocaba repetir cuatro. Ingeniero de sistemas. Ah, pero qué va a ser eso. ¿Cómo cambiaba todos los días? A ver, pero por eso te digo. Yo estudié cosas que son prehistóricas. No, Javi, Javi, Javi. Hacer el fuego. ¿Cómo son? Lenguaje de máquina, Cobol, Foxtrot, Basic. Basic era el primario. Oye, hermano, ahora entiendo todo. Eso era pan comido. Ahora entiendo todo. Sí. Porque realmente es donde el personal computing, en esa época que seguramente tú estabas en las aulas, es donde estaba buscando la creatividad, por supuesto que sí. Oye, la computadora más top que tenía era una Commodore 64. La Commodore, claro. Esto me suena mucho a la película, ¿viste? Enigma. Claro, exacto. Esa misma, que era con los cables. Casi ganas una guerra mundial, ¿no? Con los cables que los cambias. Sí, sí, pero bueno, sí, soy ingeniero civil, ahorita me voy a dedicar a eso y a creación digital, que por lo general eso decimos los actores. Estás usando tus redes para vivir. Creador de contenido. Creador de contenido. Bueno, de hecho, estamos conversando aquí con Carlos para que sea parte de una nueva programación de armonía. Pero ya estás listo, pero vamos a ver si lo convencemos para hacer algo acá. Vamos a ver, vamos a ver, lo convencemos en el corte. En el corte lo convencemos. Imagínate, en vez de OnlyFans, OnlyScabone. OnlyScabone. Un pezón por programa. Un pezón por programa. Ya volvemos. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! Que nos presenta un no por. Hay gente que ha hecho eso. Hay gente también. No, no, ya no soy partidario de eso. Ya no era mi. No. Hay una, hay una, no sé, un acto que era meterse debajo de la mesa. Salen cosas por no. ¿Ves personas pobres? Sí, veo personas pobres. Que no tienen ropa, o sea. Y estoy viendo, pase, desarrollo la noticia y deslizo por arriba y ¡pac! Una pelada pobre. Sale contenido que es pacificado, que yo lo pacificaría como no, por. Pero sigues a una Luisa, ¿cómo es? Espinosa. Son muchas las personas que esperan nuestro apoyo cuando se presentan dificultades. Somos un bufet de abogados dinámico, moderno y comprometido con escuchar a cada una de las personas, porque para nosotros, ustedes son los héroes de cada historia. Cada caso es como un viaje que hacemos juntos, y si durante ese viaje hemos podido cambiar la vida de alguien, nuestro trabajo habrá valido la pena. Estudio Jurídico, Rosero y Asociados. El programa Jóvenes Ejemplares convoca a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del periodo lectivo 2020-2021, de colegios fiscales y fiscomisionales, desde el 5 de diciembre a revisar el listado de los mejores promedios y descubrir si forman parte de los Jóvenes Ejemplares, ingresando al link jovenesejemplares.generaciondigitalgye.com Empresa Pública, DACE, Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3703, CNE, Elecciones 2023. Buenas, otra vez. ¿Qué pasó? Hay un chisme. ¡Ay! Regresamos. Te estoy salvando las papas. Es que aquí estamos en dos programas. Estamos en dos programas. Cambiemos de tema, por favor. A ver, estamos en dos programas. Aquí es Huevo Fritos, allá es a solas con Pimentel. No, con Carlitos y Pimentel, porque vamos a hacer un nuevo programa y vamos a estronar Huevo Fritos. Sí, finalmente aceptó. Dice que va a venir a grabar un piloto. Vamos a ver. Ojalá y ojalá y ojalá. No, va a salir todo bien. Bueno, proyectos. ¿Qué proyectos estás ahorita? La parte de construir una urbanización. Justo ahora, bueno. Ojalá, ojalá. Pero ahorita estoy pensando en literal hacerlo de creación de contenido. Pero no como esas maneras que hacen OnlyFans y dicen que es creación de contenido. Lo mío lo voy a hacer en serio. Quiero meterme un poquito más en la parte de redes, pero no como influencer ni nada de eso, sino como que creo que es momento de comenzar a ser mi propio jefe. Así como los de, no vamos a decir el nombre, que son unas ratas y me den plata. ¿Qué? ¡Aplausos! Y al igual que a todos como les cagaron la vida, que invité a pobrecitos. No importa, no estoy resentido con ellos. No, 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 no. Me estás soltando. Un día los quiero ver solo para invitarlos a recapacitar. Claro. Oye, pero está bien lo que decías. Pero, sí, no. Fuck you. Bueno, entonces, ¿cómo seguíamos? Antes que te desmoneticen. Desmoneticen. Es que eso, creación digital. Y me llamaron, tengo una propuesta de otro canal. Porque hay dos. O es uno o es el otro. Y como no hay mucha más gente, es como que... No, no. Ya, vente, loco. Ya que se llevaron a la otra mitad. A ver, mira. Vuelve. Te extrañamos. Hay una magia en la televisión digital, que es que puedes hacer lo que quieras hacer. Me está sonando igual a esta fucking marca de... No, no, no. Puede ser tu propio jefe. Pero hay quien lo pasó. A ver, es la diferencia entre trabajar en un canal y en los medios digitales. Es que en los canales tú tienes que hacer lo que te imponen hacer. Y no lo que te gusta. A veces. No lo que quieres hacer. A veces uno tiene, en esta vida, a veces uno tiene por trabajo que hacer hasta lo que no te gusta. Exacto. Nos toca todo. Ya, nos toca. Todos hemos pasado y pasaremos por esa situación. Sí. Pero en el espectro digital, lo bonito es que puedes llegar a hacer no solamente lo que te gusta, aunque sea horrible. Puedes aportar ideas. Pero puedes hacer lo que te gusta y lo que quieres hacer, aunque no le guste a nadie más. Exacto. Sí, es verdad. Pero estás haciendo lo que te da la gana. Y eso es lo que... En el fondo eso se trata. Es que me parece súper interesante porque hay cosas que obviamente por restricciones que tenemos por la ley de... No sabes ni qué puta ley es. Y ya para qué saber, porque igual es una huevada. O esa pendejada. Hay muchas limitaciones de las cuales nosotros no podemos decir cosas al aire. Hay cosas que hasta chistes no se pueden decir en los canales de televisión porque se puede ofender el gremio ni sé cuánto. Eso sí, pero en digital también. En digital también hay palabras que no te permiten. Como por ejemplo. Como las que no puedes decir. No, cuidado. Cuidado que no quiero que no vante. O sea, por eso se utiliza mucho en las portadas o en las descripciones. Se utilizan números. No me tapu. ¿Qué más? Usted es como decir, pues. ¿Qué más? Me encanta cuando Javier empieza a hablar como un disco de Yusha al revés. O sea, es súper tripeado, pero tienes razón. A ver si hay códigos, ¿no? Bueno, recordemos que igual YouTube, que agradecemos estar aquí, no por Zuckerberg, ya. Esto es una red social. O sea, YouTube es una red social. Bueno, es una plataforma digital. Pero, a ver, es que en realidad es una red social que se ha convertido en una plataforma y que nos lleva a la gloria de poder buscar lo que quieres ver. O sea, hay un día que yo... Me siento en un culto religioso de YouTube. No, es que es la verdad. Te lo digo yo como profesional comunicador, no, Daniel Z. Te está hablando ahorita, realmente, relacionista público. Y hay días que yo me levanto... Oye, por ti, todos los chivos. No, porque me identifico ahorita más con Javier todavía, de cuanto lo quiero y lo admiro. Hay días que me levanto con ganas de, quiero ver una edición inédita que nadie tuvo, de la Apple II. ¿Cuáles son sus youtubers o cosas favoritas? Yo no veo youtubers. A ver, yo lo que busco en YouTube... A ver... Sí, yo no he suscrito a muchos canales. Yo me suscribía a Huevos Fritos. Está bien. Armonía TV. Armonía TV. Mira, yo, por ejemplo, el otro día estaba con mi mamá. Yo no veo mucho plataformas de streaming. Ok. ¿No? De películas. Por ahí una película que otra. Pero me gusta mucho ver documentales en YouTube. Eso, eso es lo que te iba a decir. Me gusta ver algunas historias que son cortas, o sea, contadas muy concisas. Claro, no es que te van una hora y media hablando de, bueno, entonces aquí la persona estuvo indicando que... Y no te dicen nada hasta en los últimos 15 segundos. Te huevean 20 minutos, brother, para llegar a un minuto. Y te alargan, y te alargan. Así me sentí con Netflix, brother. Ya, exacto. Hay muchos capítulos innecesarios. A mí me gusta mucho. Y también encuentras muchas cosas de antes. Por ejemplo, el otro día mi mamá me estaba diciendo, había una... Estábamos almorzando y me dice, yo me acuerdo que cuando ella era chiquita veía un programa de cosas de misterio en la televisión. En la BBC, misterio, la serie misterio de la BBC. No, este, ¿sabes cuál era? De Twilight Zone. ¡Guau! ¿Eso? El host era Anthony Perkins. Claro, que se llamaba Misterio Sin Resolver. Misterio Sin Resolver, que sacaron una nueva temporada ahorita. Lo sacaron en Prime Video, exactamente. Está temada. Entonces... No, ese era el de los intocables. No, 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 no. Misterio Sin Resolver es de los intocables. ¿Cuál es Twilight Zone? El Twilight Zone era conducido por Anthony Perkins. En español era Misterio Sin Resolver. Sí. No, Misterio Sin Resolver es de los intocables. Sí, estoy segurísimo. Bueno, gente, comente abajo y... Porque lo busqué y me metí en YouTube y vi 63 capítulos de Misterio Sin Resolver. Y se resolvieron. No, son cosas de... Claro, que no se han resuelto. No, perdón, tienes toda la razón. No es Misterio Sin Resolver. Ahí está. Es Dimensión Desconocida. ¡Esa! 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 ¿Te acordé? Esa, esa, esa. Dimensión Desconocida, así se llamaba la que buscaba mi mamá. Entonces le vi y comenzamos a ver capítulos y son... O sea, son capítulos que no tienen un cierre. No que son como... Y te dejan pasando. Sí, te quedas así como... Como los... Te dejan... ¡Ves, hijo de! Exactamente. Exactamente. O sea, igual había uno que otro medio... Claro. Meio chapa. O sea, le acabo de ver un platillo, un objeto volador y... Correcto. Era grabado con una cálcula. Pero la gran mayoría, si eran de... Sí, no, no. Porque aparte... Meneraban el Bessie, fue... Exacto. Claro, pero sabes que la historia como tal, que eso es lo que había antes, que habían buenos guiones, malos actores. Ahorita hay buenos actores y malos guiones. Estoy de acuerdo contigo. No, 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 es que la televisión se ha vuelto así, no voy a decir televisión ecuatoriana, pero... La televisión en general. La televisión en general se ha volcado un poco más a agarrar a la producción, a meter a 20.000 actores... Seguidores sin talento. Es lo que yo veo. Bueno, eso no puedo decir porque yo he conocido gente con talento. Desde hace muchos años, las mejores películas de Hollywood, o sea, las películas que pelean un premio en la academia, son adaptaciones literarias. Ah, claro, sacas un libro... ¿Por qué está sucediendo esto? Obviamente es porque si no son superhéroes, ya, hay muy poco espacio para la creatividad. Ya no estamos hablando de épocas en que se hacía algo como IT, o se hacían cosas que se inventaban historias. Out of the box, totalmente. Era un Indiana Jones, y había un Star Wars, y había un... Superman. No, bueno, pero eso es superhéroe también, pero había un encuentro cercano del tercer tipo. American Psycho. Correcto. Había cine que era... Era craneado. Era original, no, era original. Mira que hay premios de la academia para guiones originales y adaptaciones. Eso tiene que decir... Pero las películas, generalmente, las que están ganando siempre... Son los héroes. Las mejores películas, mejor director, mejor actor, mejor... Siempre son películas o personajes involucrados con adaptaciones. Bueno, Javi... Tú que igual eres... Faltan, falta creatividad. Eres igual de la sangre nueva que nos representa como talentos ecuatorianos. Ojo, no es que estoy diciendo que soy talentoso, ¿no? Yo, aquí yo aprendo de ellos y cada vez siento que tengo un poquito más de experiencia. Lo eres, bebé. Lo siento que tengo un poquito más de experiencia. Pero tú que realmente te has prácticamente criado al calor de las luces y las cámaras. Que has estado... Había mucho miedo. Has estado en horario estelar. Había mucho miedo. Has estado en horario estelar de comisa. ¿Entiendes? Uy, estos son... Qué bestia. O sea, yo aquí no puedo decir nada. ¡Qué puta! ¡Ay! El momento sea congelado. A ver, ya, a ver. No, pero es la verdad que has estado realmente en horario estelar igual que Javier Pimentel, de las nuevas generaciones. Tienes un legado y una misión muy importante. Creo que nosotros extrañamos mucho la producción nacional. Y me llegó al corazón algo que yo pienso todos los días. Eso, que habían... ¿Cómo lo dijiste? Buenos guiones, actores. O sea, eso me encantó. Lo que acabas de decir. Sí, es que también te exige un poco. Por eso también entiendo a los canales de televisión. No comparto para nada a veces. Pero a veces ellos también se deben a la parte masiva. A lo que venda. Que por lo general tampoco se están dando cuenta. Que el público ya no consume solo... Pero si el público se queja. Por eso es lo que iba a ir. El público ya no está viendo La Rosa de Guadalupe y se engancha con La Rosa de Guadalupe de hace 30, 40 años. Sino que hoy por hoy la gente masa ve... Ya tiene Netflix, tiene YouTube, tiene muchas plataformas digitales de las cuales ellas ya pueden comparar calidad de un lado de un país con el otro. Entonces, a veces olvidamos esa parte y vuelvo y te repito, nos empeñamos un poquito más en pagar soldazos a veces. Obviamente no me quejo. Y aquí que es el señor televisión, yo te voy a decir las dos piezas maestras para mí de la televisión nacional. No porque usted aquí es Javier Pimentel, soltero sin compromiso. Y te juro que yo jodo con eso. Por si acaso se está viendo Plica Bustamante. Tal para cual. El mejor sitcom de esa época. Quiero cerrar con esto porque si no voy a ser el hater de la televisión. No, que está bien, pensamos lo mismo. Un poco lo soy, pero por otro lado no, porque la verdad es que me llevo bien con todos. No tengo roces con ningún canal. De hecho, salgo siempre bien de los canales. Yo amo a todos. Y lo que sirve es que... Yo amo a Betty. Hubo una propuesta, un proyecto que se iba a hacer en un canal de televisión. No se terminó haciendo porque pensaban que al público le iba a chocar un poco en temas de que le podía impactar un poco de lo que se estaba hablando ahí. Temas que son tabúes, que no son tabúes al día de hoy. Entonces, son cosas que igual la mentalidad de las partes de las cabezas de algunos canales tiene que cambiar porque si no va a ser un poco complicado. ¿Sabes lo que pasa? Que tú lo acabas de mencionar. Basta que sea masivo para que la responsabilidad sobre tus contenidos sea aún mayor. Por supuesto. Wow, mientras más llegas. Llega un momento en ese, cuando tienes que manejar, tomar ese tipo de decisiones, en que obviamente va a haber un segmento, y que lo entiendo perfectamente, un segmento importante de gente que no esté de acuerdo con lo que estás haciendo. Pero por supuesto. Correcto. Se va a dar, va a suceder, pero hay que estar ahí. ¿Pero tú estás hablando de qué? Tomar las decisiones. O sea, perder el contenido. Sobre el contenido. Absolutamente. En cuestión de decidir hasta dónde tirar. A ver, les voy a poner un ejemplo. Yo les voy a hablar de mi experiencia con una serie española que fue adaptada por Teleamazonas cuando yo fui director de contenido. Ok. Yo no dije ningún carnal por si acaso. No, no, no. La serie se llama Aida. ¿Ya? Aida fue una serie que tuvo como siete años, ocho años de duración. La protagonista, que se llama Aida, abandona la serie. Hay una temporada sin la protagonista porque se bronquea, pero la regresan después y después. Y finalmente ya culmina la serie en general. Esa serie la compra Teleamazonas para adaptarla. Y yo empiezo, a mí me entrega un guión españolote, bien español y bien español. ¿Y eso que tú te llamas Xavier? No, no, no. Era una vecindad, una vecindad como existen esos lugares que tienen como un barrio interno. Como el chavo, como el chavo. Que como Tutti Frutti de España también. No, era como un barrio. Como un condominio. Era un condominio con una tienda y un bar. Ah, acá, acá. El chavo niado. En el bar. El bar era el típico españolete y que tenía de empleado a un ecuatoriano, a un migrante ecuatoriano que lo trataba como el perro. Ay, no. Y Aida, Aida tenía dos hijos. Uno de sus hijos era gay. En el guión, pero te estoy hablando el niño. ¿Tú eres gay, Dani? Ya, escúchame. Fue así el salido del clóset de ayer. Era un niño de nueve años. Ah, ok. En la serie original era interpretado por un niño gay de nueve años. Pacán. Es que es España. Es España. Estamos hablando de España. Entonces yo, hay una escena, creo que en el segundo capítulo, en que con complicidad la hermana mete al clóset a un niño para que se dé su primer beso con la chica que le gustaba. Entonces entra y Pac le cierra el clóset. Mira todas las figuras, ¿no? Sí, 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 sí. Claro. Cierra el clóset y de ahí abre el clóset y sale el niño que no es gay y dice, y bueno, ¿qué te pareció? Ah, no me pareció gran cosa. Quería meter mucho la lengua y se van riendo. Al ratito sale el niño gay del clóset. Y dice, ah, joder, que no te ha gustado mi lengua. Bueno, entonces, ¿qué es lo gilipollas? El chiste español. Claro. Explícame, ¿cómo diablos adaptas esa escena a nuestra realidad social? Eso te iba a decir. Mira, Javier Pimentel, hoy más que nunca, sobre todo porque tenemos aquí tremendo talento invitado. Perdón, es que nos mencionamos mucho. Imagínate a lo que me enfrenté. Javier, yo no supe cómo manejarlo. Fui a hablarlo con las cabezas en ese momento. Javi, Javi, es que es lo que nos hemos olvidado como ecuatorianos. Y que gracias a Dios, por ustedes dos, aquí en Huevo Fritos y se comulga, un espacio de entretenimiento tiene que ser el espejo y el reflejo de una sociedad. Y no llamo a ningún canal, y al igual que tú, yo amo a todos los productores y aplaudo, pero déjenemos de pensar en la pauta, en el rating de minuto a minuto, pensemos en crear. Mira cómo se me pone la adrenalina y la piel. Eso es algo tan inteligente que tú siempre traes a la mesa a Javier Pimentel. Oye, pones locos esa experiencia. A ver, ¿qué era solteros? Para mí adaptar a Ida fue uno de los trabajos más difíciles. Javier, Javier, pero ¿qué era solteros? La serie tenía un potencial muy interesante. Solteros es un espejo de la sociedad que vino a hablar de lo que nos está pasando. ¿Qué era tal para cual en ese momento? Claro. Tú lo vuelves a ver y te das cuenta, porque yo sigo viendo tal para cual, ya, que hay conversaciones que no se han resuelto sociopolíticamente como guayaquileños y ecuatorianos. ¿Y qué sucede? España produce en base a todo lo que ha pasado, que si la dictadura, que dice cuánto, que los artistas, que dice qué. España es también una tierra, por más que digan que nos conquistaron y tal. Plasma su arte y su sufrimiento en todo lo que pone en la pantalla. Es fabuloso. Acá, como toda sociedad curuchupa, queremos tapar las cosas. Pero tenemos que volver a producir con el alma. Tenemos que despedir el programa también. Danilo, momento comercial. Ok. El programa Jóvenes Ejemplares convoca a los estudiantes de primero, segundo y tercero de bachillerato del periodo lectivo 2020-2021 de colegios fiscales y fiscomisionales a revisar el listado de los mejores promedios y descubrir si forman parte de los Jóvenes Ejemplares ingresando a jovenesejemplares.generaciondigitalguayaquil.com. Esto gracias a la empresa pública Dacia. Carlos, metámonos ahorita que somos creadores de contenido y ejemplares y jóvenes. Y gracias. A nuestros amigos que los atrapó la tormenta no pudieron llegar a darle un abrazo y comprarle ese regalo que tanta ilusión les hacía para papá y mamá. Bueno, la ganga lo soluciona. Ingresa a www.almaceneslaganga.com y elige entre la gran variedad de electrodomésticos lo que les quieres regalar. No llegaste, no importa, mándales el detallito. Ah, y el abrazo también corre por parte de ellos. No, la ganga, precios de Bahía con garantía. Ah, comprobado. Bueno, y recuerden que este 3 de febrero en el Teatro Sánchez Aguilar se presenta Anima Insight con su concierto rock sinfónico. Van a estar presentados en su nuevo álbum Alien y van a estar en este teatro muy conocido de la ciudad de Guayaquil que ha ubicado en San Borondón. Para más información pueden ingresar a la página www.animainsight.net y les recuerdo que en el programa pasado dijimos que íbamos a regalar unas entradas. Lo pueden hacer comentando en el programa de Facebook que vamos a estar subiendo en Facebook esta información para que ahí comenten y se ganen estas entradas. Vamos a estar regalando 15 entradas aproximadamente dependiendo de ver cómo. Como 15 aproximadamente. Lo que pasa es que tenemos para otros programas también. Tiene que ser tráfico en Facebook. Exactamente a nadie. Ya escuchó la estratega digital de Anilio José. Gracias, Rustic Burger en pub. Comida callejera con identidad propia. Hamburguesas a la parrilla. Sándwiches y piqueos acompañados con sus salsas que están brutales. Déjenme decirles. Visítalos de lunes a domingo de 4 y 30 de la tarde a 11 de la noche. Están ubicados en Plaza Milán. Local 7, vía La Puntilla, Salitre. Que nos expliquen las papitas aniñadas. Papitas aniñadas que me las he acabado toditas. Oye, pero una cebolla. Sí, una cebolla. Tipo de londinesis que tienen un mes de curtido. London Style. London Style, pero ni un. Para delivery o pick up en pedidos ya o Uber Eats went to Rustic WhatsApp. 095-921-1909. Repito, 095-921-1909. Aceptan todas las tarjetas de crédito. Ah, síguelos y te siguen en Instagram o en TikTok. Rustic Burger Pub. Gracias. Gracias, Carlos. De nada. La pasamos para acá. Nos faltó tiempo para seguir rayando ahí. Sí, no, no. Tranquilo que voy a abrir mi propio espacio aquí. Ven aquí. Y ahí me invitas. Oye, le digo ahí en cámara. Oye. No, no, no. Bueno, yo me invito, mejor dicho. Claro, tú te vas a parar de la puerta que fue la cosa. Ya entra. Oye, oye, le digo ahí en cámara. Pila Facundo. Que aquí está mi favorito. La Facundo es mi hermano. Yo sé, pero que aquí está mi favorito. Nos vemos, chicos. Nos vemos el miércoles. Chao. Chao. Chao, chicos. Chao, chicos. De colegios fiscales y fiscomisionales. Desde el 5 de diciembre a revisar el listado de los mejores promedios y descubrir si forman parte de los Jóvenes Ejemplares. Ingresando al link jovenesejemplares.generaciondigitalgye.com Empresa Pública DACE, Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 3703. CNE, Elecciones 2023. Medici ti está conmigo donde voy. Mi receta completa llega hoy. Te lo lleva, te lo lleva. Medici ti te lo lleva. Son muchas las personas que esperan nuestro apoyo cuando se presentan dificultades. Somos un bufet de abogados dinámico, moderno y comprometido con escuchar a cada una de las personas porque para nosotros ustedes son los héroes de cada historia. Cada caso es como un viaje que hacemos juntos y si durante ese viaje hemos podido cambiar la vida de alguien, nuestro trabajo habrá valido la pena. Estudio Jurídico, Rosero y Asociados.